¿Qué es el profesorado en comunicación social? En la facultad, con la que compartís todos los días y demás, es muy especial. Y después es la gente con la que vos te encontrás cuando vas a hacer las prácticas. Eso es lo que más me gusta a mí de la carrera. Después lo que tiene el profesorado en comunicación social es que te permite tanto un desarrollo individual como profesional a la vez. Te permite un desarrollo individual porque las cursadas varían mucho los horarios y te lo podés acomodar, podés elegir profesores de todo tipo. Entonces la cursada es muy amena y siempre te vas haciendo un grupo de amigos con el cual hacerla. Y después tiene un desarrollo profesional muy bueno porque vos podés elegir ser ayudante y empezar a hacer una carrera universitaria como docente. Y si no, podés ser profesor desde dar a chicos adolescentes, talleres y demás. Por eso mismo te invitamos a que curses el profesorado en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Vení a la Facultad de Periodismo. Vení a la UNLP. ¡Gracias!